taller de 15 minutos para elevar tu creatividad capítulo 1 de 5 todos somos creadores este es un taller práctico que te dará las herramientas para desarrollarte en cualquier disciplina artística que elijas y eventualmente en cualquier área de tu vida identificando que la creación es la cualidad de ser que todos tenemos lo creamos o no todos somos creadores las causas por las que algunas personas no creen que pueden crear se dividen en dos paradigmas creencias falsas o ideas negativas sobre el mundo y sobre nosotros mismos emociones negativas sentimientos que crean pensamientos acciones que minimizan la creatividad este taller te permitirá trabajar en ambas áreas de tu vida empecemos con que el ser humano está formado por cinco elementos o cinco cuerpos energéticos espiritual identidades emociones mente y cuerpo físico y de nuestra mente vienen actitudes acciones conocimientos y manifestaciones físicas además este es el orden en el que todo es creado todo parte del ser del espíritu recordemos que todo se crea dos veces y de la calidad de la primera vez que se crea en nuestro universo no físico dependerá el nivel de densidad y realidad en la segunda creación ya manifestada físicamente cuando hablamos de fluir debemos comenzar por entender que todo es energía y no importa si es el cuerpo o los pensamientos o cualquier manifestación o frecuencia todo es energía y de la observación del comportamiento de la energía vemos leyes que aplican en todo momento sin importar en qué frecuencia de energía estemos observando cuerpo mente emociones etcétera la primera ley de la energía es resistencia causa persistencia mientras más resistimos más persiste una realidad esto es importante entender porque toda manifestación emocional negativa proviene de una resistencia la segunda ley de la energía es energía que fluye fluye espacio esto significa que si dejamos de resistir una realidad esta realidad se va a descargar y dará lugar a la tercera ley energía que fluye es energía que crece por ejemplo pon tu mano derecha tu mano derecha eres tú y tu mano izquierda es aquello que no quieres aquello que resistes y empieza a aplicar fuerza para tratar de descrearlo ve como te desgastas ve como 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 se siente ahora a la de tres suelta tu mano derecha una dos tres qué pasó ahí vemos aplicada las tres leyes fluyó a espacio y creció la energía así funciona la vida en el segundo capítulo de cinco te vamos a mostrar te vamos a mostrar cómo funcionan cómo aplican estos conceptos a la creación y te puedan apoyar en tu motivación tu energía tu propio de tu productividad y tu creación artística